Buenos días desde Kaohsiung Hoy tengo planeado grabar este videopaseo en el que voy a desplazarme al sur a la zona de Shichiguan donde hay una zona con una montaña la montaña del mono, Shoushan y hay un santuario con unas vistas que dicen que son bastante populares se llama el santuario de los mártires así que voy a coger el metro de Kaohsiung para desplazarme hasta allí la estación de metro que tengo más cerca de mi ubicación del hotel es Kaohsiung Arena que básicamente es el estadio de la ciudad y para allá que me dirijo son las nueve y pico de la mañana así que es la hora del desayuno la gente está desayunando sus hamburguesas sus dumping que son los rollitos pancakes de huevo con otros ingredientes y en fin pues lo típico que se desayuna aquí las nueve y pongo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para alguien de Europa como yo, prácticamente esto es un verano más que invierno. También lamentablemente por la escasez de lluvias unidas a la cercanía de varias fábricas energéticas que procesan el carbón como combustible, pues se nota un poquito la contaminación. Se puede ver a lo lejos que la visibilidad no es muy clara. Hay cierta polución en el aire, desafortunadamente. Es la única pega que le veo a una ciudad que por todo lo demás la verdad es que me encanta. Aquí está la entrada a la estación del metro. ¡Gaosión Arena! ¡Gaosión Arena! ¡Gaosión Arena! ¡Gaosión Arena! ¡Gaosión Arena! Aquí los anuncios de Post Office. Chungua Post, la compañía de correos nacional en Taiwán. Esto de aquí. Que además es un banco. Uno puede tener su cuenta bancaria con Post Office, con correos. Y las máquinas de ganchos que no faltan ni siquiera en las estaciones de metro, están en todas partes. Como el 7-Eleven, que por tener tiene hasta máquinas desprendedoras. Se ha visto una aquí en esta misma estación hace un minuto. Pues el trayecto del metro va a ser un poco largo porque ahora mismo desde Kaosión Arena, la estación R14, hay que atravesar varias estaciones. Aositi, Aositi, Hoji, Kaosión Main Station y Formosa Boulevard. Y en Formosa Boulevard hay que cambiarse a la línea naranja. Y desde la línea naranja otras tres paradas para llegar a Xixiwán. Así que para no hacer el vídeo muy aburrido, pues voy a detener la grabación y la retomo una vez que haya llegado ya a la estación de Xixiwán, en la línea naranja. Todavía no he llegado al destino, pero es interesante grabar el transbordo entre líneas. Estamos en las zonas de Xixiwán,覆la a Xixiwán. Se ejeren de las zonas de V titles en misницу, en la línea de V才1 de inglés. En corazón la axis, esto nos permite elegir el processingicias de los que han conducido a la parte Sacribe en Provención, Así que esta es la estación de intercambio entre las dos líneas, la de Formosa Boulevard. Dejo primero que salgan los demás para no obstaculizar mucho a nadie con la grabación. Vamos a la línea naranja, orange line. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Y se nota bastante Parece una ciudad costera de España Por poner un ejemplo en pleno verano Es totalmente comparable Y esto en diciembre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por aquí hay una zona que se llama Pier 2 El Muelle 2 Dicen que es una zona muy animada Por las tardes, noches y los fines de semana Gracias por ver el video 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 Se ve que algunos perros hoy se han levantado De mal humor Gracias por ver el video 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 Aquí ya está el cartel azul Que indica que hay que girar hacia la izquierda Siguiendo la dirección de ese arco Martyr Shrine Gracias por ver el video Creo que lo que pone en los carteles Creo que lo que pone en los carteles es Shoushan Gong Yang Parque de la Montaña del Mono Gong Yang, los dos últimos caracteres Carácteres significan parque Aunque el tercero significa por sí solo Gong significa público Y el último, Yuan El que es un cuadrado con trazos dentro Significa jardín Entonces, ¿qué es un jardín público en chino? Pues un jardín público es un parque Y el último, ¿qué es un jardín público? 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 Por aquí ya va a comenzar el tramo de subida Así que ya no quedará mucho para llegar ya el verde la vegetación se va apoderando del paisaje y ya el verde la vegetación se va apoderando del paisaje parece que aquí hay un templo aunque no es el santuario de los mártires todavía pero parece interesante porque hay una estupa en todo lo alto aquella estructura de color dorado y aquí hay dos carteles el de la izquierda indica que hay que ir hacia la izquierda obviamente lo que quería decir es que el cartel de la izquierda indica la dirección del santuario de los mártires aunque aquí ya parece que hay caminos alternativos que ya van fuera de la carretera y aquí hay un templo y aquí hay un templo que lo que hay que ver y aquí hay un templo que hay un templo que hay que ver Gracias por ver el video. Creo que esta ya es la entrada, por fin, del santuario. El santuario en su origen fue japonés. Fue construido por los japoneses, aunque después buena parte de los terrenos fueron, evidentemente, destruidos y reconstruidos al estilo chino, después del fin de la dominación japonesa en Taiwán. Pero este arco de la entrada todavía tiene un estilo claramente japonés. Gracias. 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 Estas señores tan amables. Me estaban preguntando de dónde soy. Les he dicho que soy de España. Uno de ellos me ha preguntado, no sé si estaba de broma o no, si España es parte de América, de Estados Unidos. Le he dicho que no, no, no lo es. Y otro señor que parece que sí salió un poquito mal, dice, no, 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 en España está, España es donde está Barcelona. Parece que conoce en Barcelona. No sé, esta seguramente sea la tetería con vistas de las que me hablaron. Ha sido muy amable y me han dado un poquito de café gratis. Esto es lo que me gusta de Taiwán, la generosidad y la amabilidad tan espontánea y tan sencilla y tan transparente de muchas de sus gentes. Aunque hay de todo. Luego también hay personas que ven que eres extranjero y se sientan lo más lejos posible de ti, en el metro y en el autobús. Pero en fin, de todo tiene que haber. Y las vistas pues son bonitas, aunque bueno, pues hay un poquito de polución. Este edificio alto que se ve en el centro es el mayor edificio de Kaohsiung. Creo que tiene 88 o 89 plantas. Y es el segundo más alto de todo Taiwán. Por detrás del Taipei 101, por supuesto. Aquí anuncios publicitarios de máquinas de café. ¿Si hayeles que estén iguales? No, no. Es como nos vemos, pero en las y en este medio. Sí, a la buena idea. ¡Ey es el segundo más alto de este vídeo! Gracias por ver el tiempo. Gracias. No, no, no! ¡Oy, no! No, no! ¡Hala! De pronto, ¿ahora? ¿Hala, ¿no? ¿Hala una vez que os bebía y vas? Gracias. Gracias. Y aquí las vistas del océano, pues estoy muy cerca de la zona portuaria, de la opción, donde entran y salen montones de barcos de mercancías procedentes de todo el mundo. Es una zona de exportación e importación internacional marítima importante. Y este mirador es interesante porque tiene aquí una escultura de dos monitos. Como una pieza de fruta, se estarán peleando por ella, imagino. Y poco más por aquí, así que vamos allá al santuario. Be safe when there are snakes. Ten cuidado cuando haya serpientes. O sea que por esta zona no solo habitan monos, sino también serpientes. Aquí están las lámparas de piedras japonesas. Es uno de los elementos que sí se ha conservado. Gracias. 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 Bueno, pues parece que hemos llegado a otro templo. Debe ser el templo del pollo. Debe ser el templo del pollo. debe ser el templo del pollo del pollo del pollo. Y se lo han colocado en el centro de la santa. Bueno, resulta que no. Resulta que es el mismo santuario de los mártires, pero que he dado un rodeo y he llegado por otro lado. Y aquí esto parece una zona recreativa, aunque el aspecto es un poquito de abandono. Parece que es la época en la que florecen estas bonitas flores de color morado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que por este camino se desciende a un templo, quizás al de la estupa dorada que hemos visto antes durante la subida. El camino parece un poquito estrecho y dudoso, pero dice que el templo es por ahí, así que vamos a probar. ¿Por qué no? ¡Wow! Esto sí que es abandono. Mira lo que tenemos aquí. Unos monos. ¿Los podéis ver sobre el tejado? Ahí están, observándome y pasando ya un poco de mí. No sé que están un poco lejos, pero tampoco me quiero acercar. Vaya que se pongan agresivos. Así que les dejo ahí rascándose las espaldas o lo que quieran rascarse. No me he metido al final en el camino de antes porque he pensado a ver si me van a salir serpientes o demonios o lo que sea. No quiero aventurarme y no quiero averiguar qué me esperará adentro, si me esperarán demonios o serpientes o monos. La seguridad ante todo. Ah, y este es el lugar que quería ver. Lo vi en una foto de Instagram de una cuenta de un amigo online, un amigo telemático con el que puedo decir que comparto una pasión en común, que es la afición, la pasión por Taiwán, por este país tan fascinante. Y gracias a él, pues he sabido sobre esta zona. La foto que publicó de este punto es lo que suscitó mi interés de venir aquí y grabar un vídeo. Así que muchísimas gracias, JJ Román. Además, unos metros más arriba está ya casi aquí aquella estupa dorada que vimos antes a lo lejos. Eso sí, se puede ver que la escalera se pone bastante angosta. Gracias. 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 Venga, pues vamos a ver la estupa. Gracias. 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 Un sitio interesante. Así que gracias por tu visita y hasta la próxima. Gracias.